Muy bien, nuestra última actividad de este día, lo que vamos a alcanzar es lo siguiente. Finalmente, luego de haber hecho cruzar la línea recta y la línea en zigzag, vamos a trazar otra línea más, que es esta, en forma horizontal. Y nos vamos a poner acá, desde nuestra línea, para que nuestros niños y niñas puedan lanzar una pelota, en este caso tengo el globo, y vamos a simular que es una pelota. Y los niños, con autonomía, con seguridad y confianza, deben lanzar la pelota hacia el otro punto, que es la línea. Y vamos a hacer que pueda llegar con fuerza hacia acá. Y vamos a hacer esto, los niños, como ellos se sientan seguros, ya sea tirar la pelota así o así, los niños tienen que hacer que la pelota llegue hacia acá, porque el globo puede también utilizarse, pero el globo no tiene mucha fuerza y va a pasar esto, se nos va a ir hacia allá, si hay mucho viento. Entonces, con la pelota vamos a procurar hacerlo de esta forma, con las manos. Si no lo pueden hacer con las manos, vamos a hacerlo con el pie, a manera que la pelota pueda llegar hacia allá. No olviden felicitar y abrazar a sus niños por haber hecho muy bien su actividad. Hasta pronto.